¿Qué es el Cantón La Maná? ¿Qué es el Cantón La Maná? ¿A qué tiempo es lo que se le entrega este bien? ¿Qué es el Cantón La Maná? 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 Estoy presentando el proyecto primero a la señora ministra para lograr su apoyo, obviamente, y luego con el apoyo de la ministra ya presentaremos el anteproyecto al directorio para que nos permita ya sacar los procesos de contratación, los procesos de licitación para la construcción. Esperamos poder hacerlo este año, pero esa es mi visión y es mi proyecto. He hablado ya con el personal del ELEPCO. Toda la gente está muy contenta por este tema y nos van a apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!